19 personas del gobierno de Nicolás Maduro fueron sancionados este lunes por la Unión Europea, acusados de socavar la democracia de ese país sudamericano. A continuación, veamos el siguiente reporte de la agencia EFE. La Unión Europea aprobó este lunes nuevas sanciones contra Venezuela, añadiendo a 19 personas a su listado tras las elecciones del pasado 6 de diciembre, unos comicios que los países del bloque no reconocen, ya que consideran que no cumplieron los estándares democráticos. En total, la lista incluye a 55 personas, entre ellas a la vicepresidenta Adelsi Rodríguez y a Diosdado Cabello, número 2 del presidente Nicolás Maduro. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea ampliaron la lista, añadiendo, entre otros, a la presidenta y el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. También incluyen a varios diputados de la Asamblea Nacional, constituida el 5 de enero, que la Unión Europea tampoco reconoce, así como a magistrados del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional de Venezuela. Las sanciones implican la prohibición de entrar al territorio comunitario y la congelación de los activos y bienes que tengan en la Unión Europea. El bloque comunitario reiteró su disposición a continuar trabajando y colaborando con los actores en Venezuela para promover un diálogo pacífico y democrático, así como una solución sostenible a la crisis en el país. El gobierno de Maduro cifra en al menos 30 mil millones de dólares los activos a los que no puede acceder por las restricciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, y que según el mandatario servirían para cubrir necesidades básicas de la población. Continúe con nuestra programación y síganos a través de nuestras redes sociales como Noticias RNN.